Bueno, este, me está siendo recordado en Nueva York. Que él trajo a su equipo, muy emocional, el Espíritu, y que le va a poner ritmo a este momento. Estoy, imagínate, mucha fe. El pueblo está muy lleno del Espíritu Santo, muy atento a dar un mensaje. Creo que cuando estábamos predicando, se caía un alfiler, se escuchaba del silencio que había la gente. Escuchaba y esperaba que ahora esa palabra puede ser en el fruto y en la vida de cada uno de ellos. Amén. Yo creo que va a ser así. Todo el público y gente muy emocionada, donde el Espíritu está muy abierto, muy abierto. Tú vas a hacer una gran oración en la tarde porque nos perdaste mucho en la tarde. Sí, sí, vamos a estar, bueno, estamos ya orando la primera parte que creo que es la más importante, que es la sanación espiritual. Y eso es lo más importante, que siempre que salgamos caminando sin nuestra... ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Estás listo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los que quieren ser sanados en el nombre de Jesús? ¿Dónde están los que quieren ser sanados en el nombre de Jesús? ¡Vamos! ¡Vamos! Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel. ¡Iglesia! Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel. Él está aquí, 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 Él Es la presencia del santo de Israel Dice que él está aquí ¡Vamos! Él está aquí ¡Cállame a ver! ¿Quién? El santo de Israel Dice que él está aquí ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A ver si me ayuda a la iglesia Santo, santo, santo Canta lo que tú vives Gracias Es el Señor que te ha venido Santo, santo